El gobierno impone por ley hasta 16 tipos diferentes de familia, tras el escándalo por la ley del Solos. ¿Están escuchando bien? Imponen, impone. ¿Qué gobierno tiene que imponer algo? Pues los dictadores, las dictaduras, porque los gobiernos no están para imponer. Los gobiernos están para escuchar al pueblo, y me parece a mí que hay millones de problemas ahora mismo, como para que tú me vengas a decir a mí que ahora nos importa, y es muy importante decir que hay varios diferentes tipos de familia, no me jodas. Es que se dan cuenta que este gobierno no hace nada bueno, nada constructivo. O sea, estamos aquí pasando frío, porque no podemos poner la calefacción, y ahora se inventan 16 tipos de familia. Y que de hecho no podemos protestar. Pero bueno, ¿pero qué derechos nosotros tenemos como ciudadanos para decir cuando no nos gusta algo? Es que no, es que tendrían que votar con nosotros antes de hacer una ley, y más, una ley de mierda como esta. ¿Y qué entonces qué le van a decir a los niños en las clases sin que nosotros podamos opinar? Que qué cantidad de diferentes familias hay, pero ¿quién cojones le dijo a ustedes que a los niños les importa ver nada de esa mierda? ¿Qué me están contando? ¿Qué me está contando? ¿Qué me está contando? Gracias por ver el video.